A todos los concursantes, a todos los chavales que estáis en la academia este año, muchísima suerte. Y si os puedo dar un consejo es... Mira, el mejor consejo que os puedo dar yo, y no es que yo sepa mucho, pero es escribir canciones. Eso para mí es lo más importante. Una vez que... Ya sé que solo puede ganar una persona, pero todos los que estáis ahí concursando, escribir, 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 porque encontrar una buena canción no es fácil. Y cuando una canción la escribes y nace del corazón, y lo haces porque realmente te conmueve, eso te puede salvar la carrera. Porque cantantes, seguro que todos cantáis estupendamente bien, mil veces mejor que yo, pero al final lo importante es que hay que recordar que cantantes hay muchos, pero intérpretes no hay tantos. Entonces, tenéis que interpretar una canción y vivirla como si fuera vuestra. Por eso es extremadamente importante escribir canciones. Y os deseo muchísima suerte. Solo puede ganar uno, pero el resto, los que no vais a ganar, seguir luchando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!